Bueno, y entonces, excelente la charla, y ya tenemos a nuestro próximo invitado, Carlos, que creo que nos acompaña desde España, ¿es correcto? Sí, ¿de qué se trata esta conferencia? Estás en mudo, Carlos. Mientras se arregla ahí, voy a mencionarlo, voy a ir presentando lo que vamos a ver en este momento. La conferencia es establecimientos de un marco de trabajo moderno para la gestión de identidades y accesos. Hoy en día, Edgar y todos los asistentes y todos los patricionadores, las tecnologías innovadoras como la biometría, la autenticación multifactor, la recopilación de señales contextuales, el análisis impulsado por la inteligencia artificial son herramientas definitivamente esenciales para reinventar las experiencias de consumidores de servicios digitales. Y hoy, quiero que ustedes, a través de esta conferencia, aprendan y observen a través de una demostración en vivo cómo la plataforma de identidad ForgeRock permite acelerar la implementación de estas nuevas capacidades funcionales necesarias ahora y de cara al futuro, Edgar. Entonces, es muy importante esta conferencia y ejemplo es la gestión de la privacidad y de los consentimientos, así como la implementación del Zero Trust y de políticas de autorización continuas y basadas en riesgos, que es el Zero Trust, digamos que en inglés. El consultor de riesgo digital de ForgeRock y así me corrige, Edgar, si así está bien pronunciado nuestro patrocinador. Carlos Scott de España. Actualmente, Carlos es consultor de riesgo digital en ForgeRock y trabaja con organizaciones de servicios financieros a nivel mundial, solucionando desafíos complejos de identidad digital y regulación en los dominios de seguridad digital y además cibernética. Carlos tiene más de 15 años de experiencia en la industria de seguridad de la información, banca digital, ha gestionado operaciones de prevención de pérdida de datos y controles de protección de la información en Londres, liderado equipos de consultoría técnica en Startups de ciberseguridad de alto crecimiento. Carlos, desde España, muchas gracias por acompañarnos. ¿Dónde te encuentras exactamente en España? Sí, muchas gracias por la presentación, Maritza. En efecto, Edgar, estoy en Barcelona, en España. ¡Ay, me encanta Barcelona! Ayer dijiste que te gustaba Madrid y ahora Barcelona. Mira, si en los países que conozco de Europa, mira, me ha apasionado muchísimo España, quizás también por el idioma, pero tiene unos lugares maravillosos. Madrid me encanta, Barcelona me encanta, conozco Sevilla, conozco Barcelona. Granada es uno de mis lugares favoritos de España, los atardeceres de Granada son espectaculares. San Sebastián, es que cada rinconcito de España es increíble y la gente me parece, vamos, maravillosa. Carlos, bienvenido. Y bueno, desde las tierras lejanas, desde Colombia a Barcelona, qué rico que estés acompañándonos en ciberseguridad de Tactical Edge Virtual. Muchas gracias, Maritza. Y bueno, les comento, tengo una historia bastante larga. Soy originalmente nacido en Inglaterra, pero crecí en Venezuela, o sea que sí que tengo una conexión con Latinoamérica. Ok. Sin embargo, tengo ya 14 años aquí en Europa, y después de pasar 12 años en Londres, me vine a España buscando un poquito de sol. Y vivir en Barcelona fue siempre un objetivo personal. Excelente. Tienes un problemita de audio, pequeñito, pero no hay ningún problema. Vale. Cualquier cosa me dices, Edgar. Gracias. Perfecto. Entonces, ¿lo dejamos, Maritza, o lo dejamos partir? Dejamos, Carlos, y arranca pues con tu conferencia y muy atentos a tu charla. Bienvenido, Force Rock. Bienvenido, Force Rock. Gracias. Muchas gracias. Y la pronunciación está muy bien, Maritza. A uno. Bueno, pasamos directamente a la presentación. Y un poco, como comentó Maritza, lo que queríamos hablar hoy es un poco cuál ha sido la historia y la evolución de los procesos de gestión de la entidad digital. Y además, como mencionaste, mostrar una breve demostración de cómo Force Rock ayuda a las empresas digitales modernas a explorar nuevos modelos de negocios basados en experiencias digitales e innovadoras. Estas experiencias, cuando hablamos de experiencias digitales e innovadoras, fundamentalmente se apoyan en cinco pilares de los negocios digitales exitosos. Comenzando con la imperativa de la conectividad, que es algo que hemos estado hablando mucho a través del evento, tanto ayer como hoy, con la situación del COVID-19 que ha requerido buscar nuevas maneras de interconexión. Pues, al día de hoy, es más relevante que nunca que clientes, empleados y socios puedan acceder desde cualquier dispositivo a cualquier hora y desde cualquier ubicación a los servicios que necesitan acceder. También, la interconexión genera oportunidades de negocio, ya que interconectar distintas comunidades, distintas tecnologías y distintos entornos para proveer estas experiencias innovadoras, típicamente determina el tipo de experiencia de los usuarios que llamamos gratificantes, la cual abre nuevos modelos de negocio y los consumidores, hoy en día, desean sentirse entendidos en su mundo digital y básicamente sentir que las experiencias que son provistas por estos servicios son personalizadas a sus preferencias. Se utiliza mucho actualmente el término hiperpersonalización y la hiperpersonalización de los servicios se basa principalmente en conocer al cliente, sus preferencias, qué le gusta, qué no le gusta, cómo desea interactuar con el servicio, para proveer un servicio a medida, para cada cliente individual, independientemente de si tienes millones o cientos de millones de clientes. Sin embargo, estas experiencias no deben sacrificar la seguridad. Uno de los retos más complicados en la seguridad, como todos sabemos, es establecer el balance correcto entre la facilidad de uso cuando utilizamos algún servicio digital y la seguridad robusta y transparente al usuario. Siempre, por supuesto, garantizando la privacidad de la información que los clientes comparten con el negocio para que se le provean estos servicios. Hoy en día, creo que hablo por todos, ya esto se ha convertido en una expectativa para todos nosotros, ya que todos deseamos, obviamente, que se respete nuestra privacidad cuando compartimos información de carácter personal o de carácter sensitivo con proveedores de servicio. Buscamos que estos proveedores traten nuestra información con cariño y con cuidado, si lo queremos poner así. Todos estos temas que les estoy hablando, los pilares fundamentales de un negocio digital exitoso, típicamente los asociamos a un término que escuchamos comúnmente en la industria, que es el término de la transformación digital. Y la identidad es el hilo común que se requiere para proveer servicios y productos digitales interconectados, satisfactorios y que garanticen la privacidad del usuario. Algunos de nosotros, ya entrando un poco en cómo ha sido la evolución de la identidad, que ha ido mano a mano con la evolución de la tecnología en general, pues algunos que llevamos ya cierto tiempo en la industria, hemos visto cómo la gestión de la identidad ha evolucionado en los últimos 25 o 30 años. De hecho, originalmente no existía el concepto de gestión de la identidad. Se hablaba realmente de usuarios y aprovisionamiento de cuentas de empleados, buscando típicamente la productividad de los empleados y lograr acceso a sistemas corporativos. Según con el tiempo, fueron surgiendo nuevos modelos de negocio, basados en colaboración con otras organizaciones, basados en outsourcing, también, pues fueron surgiendo nuevos estándares y mecanismos de interconexión para lograr que la identidad fuera relevante en estos entornos de mayor complejidad. Estos estándares típicamente son lo que llamamos el single sign-on, que permite autenticar contra un servicio y acceder a un conjunto de servicios sin volver a autenticarse, y esquemas de federación, que permite establecer confianza entre las plataformas de identidad de dos organizaciones distintas. Básicamente, organización A, los usuarios pueden acceder transparentemente a los sistemas de organización B, en este caso. Ahora, más adelante, con la explosión de la internet y como la solidificación de la internet como un medio esencial para negocios y para proveer servicios y promocionar productos, se introdujeron los conceptos de la apertura del perímetro, o lo que decimos, la pérdida del perímetro. Y eso determinó un poco e impulsó la adopción de la tecnología de nube y tecnología cloud. Y actualmente, con la explosión de la cantidad y la variedad de dispositivos con los cuales interactuamos diariamente, que incluyen los dispositivos clásicos como ordenadores, computadores y teléfonos móviles, pero también cada vez más sensores que hay en ciudades inteligentes, con los cuales interactuamos sin darnos cuenta. También asistentes digitales, cosas conectadas. Pues, esta explosión de estos dispositivos ha dado mayor importancia al entendimiento del contexto en el cual los usuarios interactúan con el cerebro y de la relación que existe entre los usuarios y los dispositivos con los cuales se conectan. Cabe resaltar en este caso que una de las principales cosas que ha marcado esta evolución es el aumento de la complejidad y el volumen de elementos que se requieren para gestionar estos distintos escenarios. Cuando en un inicio, para casos de uso de administración de cuentas de empleados, hablamos de cientos de miles de usuarios y en el caso de servicios para consumidores, los que nosotros mismos consumimos habitualmente el internet, hablamos quizás de soporte para millones de usuarios. Cuando empezamos a hablar de consumidores, más dispositivos, más cosas y sensores que también están conectadas a los servicios de nube, pues, estamos hablando de un requerimiento de escalabilidad para cientos de millones de identidades e inclusive en algunos casos miles de millones. O sea que, la verdad, la explosión a nivel de los volúmenes de identidades que se requieren gestionar hoy en día ha sido brutal, ha completamente explotado. Estos números no se manejaban en el pasado, ya que la visión tecnológica era definida por el Departamento de Tecnología de las empresas en un principio. Y su visión era típicamente basada en aplicaciones que corrían en servidores ubicados físicamente dentro de un perímetro, en teoría seguro, y se buscaba simplemente la accesibilidad desde el entorno corporativo y típicamente también en horarios laborales. Fuera de horas, pues, no acceso, vuelve mañana. En la actualidad, la realidad no es esa, como sabemos. La visión tecnológica hoy en día es definida por el negocio. El negocio busca agilidad, busca escalabilidad para mantener la competitividad. Y se basa en aplicaciones. Ya desplegabas en nubes públicas, nubes privadas, en muchos casos arquitecturas híbridas también. Y ya no son solo empleados los que se conectan a las aplicaciones que mantienen los negocios, sino también consumidores y con el alto volumen asociado que esto trae, así como socios y proveedores. Entonces, potencialmente desde cualquier parte del mundo y utilizando un rango cada vez más variado de dispositivos. Esta evolución y esta complejidad, pues, ha traído consigo un conjunto de retos únicos. Destacaría principalmente la necesidad de modernizar los cimientos tecnológicos que originalmente no fueron diseñados para satisfacer estas expectativas que hay hoy en día de privacidad, de escalabilidad y de experiencia satisfactoria. Y también la expectativa de los canales con los cuales se interactúan con los servicios. Cuando anteriormente usábamos mucho la llamada telefónica para solicitar soporte, hoy en día, a pesar de que todavía se usa, preferimos ir a un portal de autoservicio y resolver nosotros mismos nuestros problemas con el negocio sin tener que tener a alguien del otro lado, en muchos casos. Así que estas expectativas de los usuarios modernos es uno de los retos principales para cualquier proveedor de servicios digitales. Además, la agilidad y la escalabilidad que se requiere para satisfacer picos de demanda es algo muy común en los medios, en la industria de medios, por ejemplo, o en la industria del gaming o del retail, en las cuales cientos de millones de usuarios se conectan por un corto periodo de tiempo para ver un partido de fútbol o probar el nuevo videojuego que ha salido. Y la semana siguiente, o dentro de dos semanas, pues ese pico disminuye y en vez de 100 millones de usuarios tienes 5.000 usuarios. O sea que se requiere esa escalabilidad hacia arriba y hacia abajo. Un poco como anécdota, en Forchock trabajamos mucho en la industria del retail también. Aquí en España trabajo directamente con Inditex, que es la compañía que tiene todas las tiendas de Zara, Bershka, pues muy conocidas en todo el mundo. Y típicamente estoy allá en La Coruña, todos los Black Fridays cada año para asegurar de que sus sistemas escalan para el tipo de picos que ven durante los entornos de Black Friday, en los cuales estamos hablando de 20.000 transacciones por segundo. Que la verdad, bastante impresionante verlo. También trabajamos mucho en el Reino Unido con la BBC. Y hace unos años hubo un domingo en el cual hubo la boda real y al mismo tiempo, la final de la Copa de Fútbol, de la Copa Inglesa. O sea que, básicamente, 20, 30 millones de usuarios conectándose a la vez al servicio trae consigo un reto de escalabilidad bastante importante, el cual ayudamos a nuestros clientes en Forchock a resolver. Incluyendo también el desarrollo de nuevos modelos de negocio. Que estamos viendo la emergencia de nuevos modelos de negocio basados en ecosistemas. Un poco poniendo al desarrollador como cliente para que construyan soluciones sobre la tecnología que provee el negocio. Esto requiere interconexión de entornos tecnológicos muy heterogéneos y una mejor visión del cliente como eje principal de estas soluciones. Ahora, ¿cómo afrontamos estos retos? ¿Cómo en Forchock permitimos a nuestros clientes aportar estos retos? La forma más efectiva es cambiar el paradigma tradicional del perímetro que, como sabemos, ya se ha eliminado. Y nosotros ayudamos a nuestros clientes a establecer la identidad, el cliente como tal, como el núcleo de la seguridad. Esto actualmente se conceptualiza como identidad como nuevo perímetro. ¿Qué implica esto? Que las decisiones de seguridad deben ser basadas en la identidad de los usuarios y los parámetros de la identidad del usuario. Y esto últimamente determina quién puede tener acceso a qué, cuándo y cómo. Muchos sistemas de gestión de la identidad fallan al implementar este modelo ya que se requiere el soporte de tecnologías de cloud, muchos tipos de dispositivos distintos y metodologías de autenticación de usuarios, por ejemplo, además de lograr escalabilidad para miles de millones de usuarios y transacciones. Según nuestra visión, una plataforma moderna de gestión de identidades y accesos debe ir más allá de la identidad, ya que solo esta no es suficiente para determinar las decisiones de seguridad correctas. Se debe poder entender el contexto de cada interacción que los usuarios tienen con el servicio y a su vez la relación que existe entre el usuario con ese contexto y la relación que existe entre los distintos usuarios en contextos distintos o similares. para poder lograr el balance correcto entre seguridad y usabilidad y poder proveer una experiencia satisfactoria para el usuario que interactúa con el servicio. Y con esto, les presento la plataforma de gestión de identidad digital de 4Shop. Nuestra misión es ayudar a nuestros clientes a gestionar identidades y accesos para impulsar su negocio digital y ayudarlos a transformar el negocio en un negocio 100% digital. Somos el único proveedor en el mercado que abarcamos funcionalidad de gestión de identidad y accesos de principio a fin con los cuatro componentes principales de nuestra plataforma que es el componente de gestión de identidades. Lo vemos aquí como el identity management que se encarga de todo lo que es la gestión del ciclo de vida de la identidad como tal. Tenemos un componente de access management también en el cual implementamos todos los recorridos de seguridad tanto de autenticación de los usuarios autorización de accesos y transacciones así como esquemas de federación como el OAuth y el OIDC estos dos basados en el repositorio de identidades que llamamos el directorio universal el cual permite almacenar a muy alta escala tanto información de identidades e información personal con la seguridad asociada que eso conlleva así como información asociada a los usuarios típicamente suelen hacer tokens de acceso que se le otorgan a los usuarios para acceder a distintos servicios siguiendo un poco el tema de la escalabilidad tenemos clientes que tienen en este caso Sirius XM en los Estados Unidos gestionan casi mil millones de identidades en su directorio que son números realmente altos y finalmente complementado con nuestra solución de gobierno de la identidad que garantiza que los accesos que se están otorgando se ajustan a las necesidades en ese punto específico del tiempo el corazón de nuestra plataforma es nuestra capacidad del orquestado dinámico de la identidad y los accesos autónomos el cual utiliza señales de entrada típicamente señales de contexto de negocio de contexto de seguridad de contexto de identidad y de contexto de relaciones para determinar la mejor experiencia y el nivel de seguridad a reforzar para una interacción en particular de un usuario y enviar señales al entorno corporativo para lograr la seguridad y la agilidad las señales a los sistemas a los que les podemos enviar tienden a ser cosas como los SOC y los sistemas que se utilizan en los SOC también las plataformas para proveer experiencias omni-channel así como típicamente CRM y RP o aplicaciones de recursos humanos y aplicaciones de Big Data nuestra plataforma se puede desplegar se puede consumir como servicio as a service con el nuevo servicio de paz que estamos lanzando en estos momentos o en cualquier infraestructura con toda la instrumentación de automatización de despliegue y de DevOps que hemos construido alrededor de la plataforma para soportar cualquier tipo de arquitectura bien sea nube privada pública máquinas virtuales tradicionales o arquitecturas híbridas también o sea que cuál es nuestra visión de cómo debería ser una gestión de identidad de próxima generación se debe apoyar en cuatro temas fundamentales lo primero simplicidad seguridad escalabilidad y extensibilidad cuando hablamos de simplicidad hablamos de fácil de desplegar fácil de operar y que provea una experiencia al usuario de baja fricción en 4Trop creemos mucho en los estándares de seguridad y no creemos particularmente en desarrollar nuestra propia seguridad propietaria apostamos por estándares maduros de autenticación y gestión y control de accesos para lograr interoperabilidad entre los distintos ecosistemas de identidades en los cuales operan nuestros clientes también cuando hablamos de la seguridad se ha mencionado mucho los esquemas de Zero Trust y el equivalente impulsado por Forrester que es el esquema Carta esto uno de los elementos principales de este esquema es lo que ellos llaman autenticación y autorización continua en el cual no es suficiente autenticar una vez y ya tengo acceso por el próximo tiempo a todo lo que desee de un servicio luego de que me autentico cada interacción que yo siga teniendo con el servicio se evalúa según el contexto y el nivel de riesgo de esa interacción para determinar el nivel de fricción que se requiere en esa experiencia particular esto va mano a mano con también las garantías de privacidad y uno de los estándares que hemos desarrollado y hemos ayudado a impulsar desde Forchock es lo que llamamos la autorización el acceso gestionado por el usuario el cual en sus siglas en inglés es User Managed Access UMA el cual potencializa al usuario a controlar cómo su información fluye en los distintos entornos corporativos y permitirle dinámicamente consentir o eliminar revocar consentimientos en la manera que su información personal es utilizada por algún servicio para hablarles un poco de la escalabilidad lo he mencionado bastante en esta presentación pero nuestra escalabilidad viene principalmente de nuestro ADN de Sun Microsystems originalmente nuestra tecnología era desarrollada en Sun Microsystems hasta que Oracle lo adquirió en 2010 y en ese momento nuestros fundadores pasaron a usar esta tecnología bajo el nombre de 4TALK o sea que tenemos una larga historia y una larga lista de clientes con implementaciones operativas de muy muy gran escala mencioné IDTEX por ejemplo acá en España trabajo mucho aquí con el BBVA también trabajo el Banco Sabadell todos con implementaciones de arquitecturas modernas basadas en microservicios basadas en arquitecturas híbridas de escalas de millones de usuarios y finalmente para hablar un poco de la expansibilidad también lo han comentado preparado para la nube preparado para integración continua y desarrollo continuo a través del DevOps y también operando dentro de un ecosistema tecnológico porque la plataforma de 4TALK de gestión de identidad entendemos que no opera aislada del resto de soluciones tecnológicas que tiene la empresa o sea que nosotros lo que buscamos es integración y en efecto partnerships con cientos de compañías tecnológicas para lograr una solución más cabal de seguridad pues con esto pasamos ya directamente a la demo que espero que les parezca interesante siguiendo un poco mi área especialidad les he preparado una demostración de lo que llamo banca digital de próxima generación muy muy relevante ciertos temas aquí para este escenario que vivimos hoy en día de pandemia mundial sobre todo la parte del onboarding digital y lo que es la verificación de la identidad al momento de proveer un servicio les estaré mostrando también como utilizamos el motor de políticas de 4TALK para permitir la autorización de transacciones basadas en el contexto como les venía hablando y un poco basada en el riesgo de ese contexto les estaré comentando un poco sobre banca familiar me pareció muy interesante la discusión que tuvimos anteriormente en la sesión anterior un poco el awareness según los menores de edad y los niños interactúan cada vez más y desde cada vez una edad más temprana con servicios les comentaré un poco lo que hacen algunos de nuestros clientes también en ese espacio utilizando el motor de relaciones que les hablé y por último les hablaré un poco del movimiento de Open Banking también que es un ejemplo claro de nuevos modelos de negocios basados en ecosistemas abiertos en el cual el banco como custodiante de mi información financiera requiere proveer esa información a través de APIs a un ecosistema de terceros para fomentar innovación en el sector financiero principalmente pasamos a la demo un poco para aclararle lo que estarán viendo aquí en la demo uso un servicio bancario digital ficticio que llamamos Ford Bank ahora nosotros no estamos en el negocio de construir banca digital obviamente esta es una aplicación demo no es un banco real y esta aplicación la hemos construido un poco para demostrar cómo una aplicación de banca digital común puede interactuar con la plataforma de FordJock y cómo la plataforma de FordJock realiza el orquestado de todos los recorridos del usuario que les estaré demostrando ahora también incluyo en esta demo una aplicación móvil que es un poco acompaña el portal web para demostrar un poco la interacción omni-channel en este caso estaré interactuando con este banco tanto a través de mi dispositivo móvil un iPhone que tengo aquí conectado así como desde mi PC este recorrido empieza principalmente cuando un usuario decide registrarse con el banco supongamos que yo Carlos Scott estoy buscando abrir una nueva cuenta o una nueva tarjeta de crédito por ejemplo me interesa un poco la propuesta de Ford Bank en este caso y quiero saber más ¿qué ocurre? lo primero que tengo que hacer es registrar a un nuevo usuario este proceso es fundamental y crítico para todos los negocios ya que esta es la puerta de entrada y la primera interacción que tendré yo con este servicio y como todos bien sabemos las primeras apariencias valen mucho comenté que esto también es muy relevante para la época que vivimos actualmente de confinamientos y de pandemia mundial en la cual muchos nos vemos imposibilitados de salir de casa y acudir a una tienda o ir presencialmente quizás a un branch de este banco estoy convencido de que los negocios que tienen el proceso de adquisición de nuevos clientes 100% digitalizados emergerán como vencedores después que se aclare de esta situación ya que si el proceso de adquisición de nuevos clientes tiene algún requerimiento de presencia física pues simplemente los clientes en este tiempo no podrán realizarlo ahora los negocios que tienen digitalizados todo el proceso de registro de nuevos usuarios de adquisición de nuevos productos y adquisición de nuevos clientes pues verán su número de clientes incrementarse y bueno ya veremos si hicieron lo correcto una vez que se aclare un poco la bruma de la situación del COVID-19 pero sin duda alguna han emergido cientos ganadores en la parte tecnológica lo que buscamos con el proceso de registro es simplicidad evitar los típicos formularios de 50 páginas que se presentaban anteriormente para registrar a un usuario en el cual te pedían nombre apellido dirección qué comida te gusta cuánto ganas por qué si en este punto lo único que estoy buscando es entender un poco más sobre los productos de Forgebank esa información no se requiere para lo que necesito hacer ahora y aquí es donde entran en juego las capacidades de nuestra plataforma que hablamos de registro progresivo solamente pedir información al usuario que se requiere para completar esa acción que quiero hacer en este momento y un poco establecer el proceso de registro por capas en este caso les estaré demostrando inicialmente para registrarme con una cuenta con este banco se me presentan distintas opciones puede ser conectándome con mis proveedores redes sociales puede ser rellenando un pequeño formulario o utilizando un servicio de terceros ya de completo verificación de identidad que les estaré comentando en este caso para demostrar la sencillez de este proceso utilizaré mi cuenta de Google en la cual ya tengo una sesión abierta en este navegador con mi correo de Gmail y automáticamente el servicio del banco solicita esta información Gmail con mi consentimiento básicamente con mi autenticación y simplemente me pide que establezca una nueva contraseña al completar este proceso vemos que ya en cuestión de segundos tengo acceso al primer paso del banco no puedo hacer mucho ya que si les muestro un poco lo que está ocurriendo por detrás acá vemos un poco los niveles de riesgos asociados con esta interacción y el nivel de confianza que se tiene en mí como identidad anónima conectándose a través de internet para proveer distintos servicios financieros por ejemplo vemos que tan solo he compartido mi nombre y mi dirección de correo electrónico mi identidad no ha sido verificada tengo un nivel de autenticación bastante bajo ya que está basado en una cuenta de google y como sabemos cualquier persona puede abrir una cuenta de google y además tenemos distintos factores de riesgo asociados con lo que hablábamos anteriormente que era el contexto por ejemplo geovelocidad y geobigación que tan lejos estoy de casa cuando estoy accediendo cuantas veces he tenido fallos de logins servicios externos que reportan problemas de seguridad en este caso veo que mi dirección de correo electrónico ha estado involucrada en dos incidencias de seguridad en servicios externos claramente aquí el factor de más riesgo es que mi identidad no está verificada realmente no sabe el banco no sabe quién soy así que esto se traduce en un nivel de riesgo bastante elevado en este caso 70 si intento abrir una cuenta vemos que las acciones que puedo realizar son bastante limitadas debido a este factor de riesgo elevado por ejemplo no puedo solicitar una tarjeta de crédito a menos que verifique mi identidad lo mismo con una hipoteca si intento aplicar para una cuenta bancaria se me solicitará el mismo proceso y en este caso lo que haré me salgo del portal web a través del navegador y continuamos el recorrido en la aplicación móvil para completar ese proceso de verificación accedo con la contraseña que establecía anteriormente y de igual manera vemos que no puedo hacer mucha cosa aquí en la aplicación móvil simplemente puedo no tengo acceso a ninguna cuenta no tengo ninguna cuenta registrada todavía me he accedido tan solo una vez y no tengo al intentar aplicar para una cuenta se me solicitará que verifique mi identidad como vemos aquí me dicen antes de que puedas aplicar un producto financiero necesitamos saber quién eres así que procederé a un servicio de verificación y este es el componente que es realmente crítico para permitir onboarding digital sin necesidad de presencia física en este caso se me pedirá que me tome una selfie como me ven acá y se me solicitará ahora pasando a la cámara posterior que escaneé un documento de identidad en este caso mi licencia de conducir o mi permiso de conducir y se compara contra la base de datos de registro de identidades tanto la información en el documento así como la validez del documento de identidad y la imagen que me he tomado con la imagen en el documento para verificar que soy yo una vez que esto es completado con éxito pues en este caso el nivel de confianza que el banco tiene sobre mi identidad se ha incrementado significativamente porque básicamente han verificado mi identidad contra la base de datos de documento de identidad nacional o sea que si volvemos un poco al acceso en el navegador y vemos la experiencia que se me provee vemos que ya el servicio ha capturado y me pone como imagen de perfil la imagen que se ha capturado en el móvil y adicionalmente detecta que me estoy conectando desde un dispositivo que permite hacer acceso sin contraseña un poco hablando de passwordless y las tendencias que vemos a la identidad la eliminación de los passwords es una de las principales tendencias que vemos en un futuro y los passwords las contraseñas le queda poco tiempo de vida se buscarán soluciones más como las que le voy a mostrar ahora en la cual tengo un dispositivo con un pequeño botón conectado a mi puerto USB el servicio me pide que si quiero habilitar el acceso sin password y le digo que sí lo único que tengo que hacer es apretar el botón en la llave USB que tengo y automáticamente sin requerimientos de introducir ninguna contraseña ya puedo acceder al servicio si vemos nuevamente cómo ha evolucionado los factores de riesgo que estamos calculando un poco por detrás según interactúo con el servicio vemos que se ha capturado alguna información automáticamente del documento de identidad por ejemplo mi dirección un poco para evitar que el usuario tenga que introducir toda la información manualmente vemos que mi identidad ya ha sido verificada y tengo un nivel de autenticación mucho más elevado de 80 debido a que me he autenticado con una llave FIDO no lo mencioné pero este si no lo conocen FIDO es un estándar que está surgiendo como el estándar de facto para autenticación sin contraseñas y ya es soportado por todos los navegadores más comunes lo que se espera es que todos los dispositivos que compremos en un futuro ya tengan la posibilidad de usar este estándar para autenticarnos bien sea sin contraseña o bien sea utilizando esta capacidad como segundo factor si quieres saber un poco más sobre el tema nos pueden preguntar por supuesto en nuestro stand como comentábamos vemos que el nivel de riesgo se ha reducido significativamente ahora el nivel de riesgo se ha calculado como 20 debido a que ya la identidad ha sido verificada y eso ha eliminado el riesgo a cero de la identidad por lo cual si deseo abrir una cuenta bancaria vemos que automáticamente puedo aplicar una tarjeta de crédito y esto permite autorización instantánea en cuestión de segundos bueno quizás minutos puedo tener acceso a una cuenta corriente de este banco debido al proceso de verificación digital que se ha hecho contra mi persona en este caso lo que haré voy a agregar algunas transacciones para que la demo sea un poco más realista hablamos un poco en la descripción de la gestión de consentimientos y gestión de preferencias esto es muy muy importante básicamente permitir al usuario el autoservicio y que se gestione él mismo su información de contacto que gestione él mismo sus preferencias por ejemplo muy importante con las nuevas regulaciones de privacidad permitir que el usuario deniegue o acepte a recibir comunicaciones de marketing por ejemplo un poco ponerlo en control de cómo su información se utiliza en este ecosistema y también darle la opción de elegir cómo desea autenticarse como el servicio ya que distintos perfiles demográficos desde quizás niños como hablamos anteriormente hasta personas ancianas tendrán distintas preferencias en cómo interactuar con el servicio así que el servicio no debe ser prescriptivo de cómo se deben conectar los usuarios los usuarios son los que tienen que determinar cómo ellos desean interactuar con el servicio en este caso una de las cosas que hacemos muy muy bien en 4Shop es el soporte de distintas capacidades de autenticación tanto las que probemos nosotros mismos con nuestra plataforma así como las que integramos de otros proveedores que se especializan quizás en áreas como la biometría en el cual tenemos proveedores como Deion o Hyper que hacen cosas como reconocimiento facial muy bien también reconocimiento de huellas basado en 4 dedos que se colocan sobre la pantalla muy innovador también nuestro enfoque no es desarrollar nosotros mismos toda la máxima biometría o las nuevas tendencias es un poco el orquestado de todas estas tendencias que están evolucionando y permitir la integración dentro de la jornada del usuario de estas nuevas tecnologías soportamos también como le dije anteriormente llaves FIDO y dispositivos de hardware pueden ser smart cards o algún tipo de dispositivo hardware que se utilice para la autenticación métodos más tradicionales como el one time password sobre SMS o password de un solo uso en este caso uno de los más comunes actualmente son las notificaciones a un segundo dispositivo típicamente realizar alguna acción en el navegador y autorizar esa transacción en mi dispositivo móvil en este caso sí que tenemos una aplicación disponible en las tiendas públicas de iOS y Android las cuales procederé a registrar con mi cuenta lo que se busca es enlazar mi dispositivo móvil mi teléfono con mi identidad digital que tenemos acá esto lo hacemos a través de un código QR el cual tiene una información única del dispositivo y como vemos una vez que está asociado se me envía una notificación para aceptar este enlace y al poner mi huella digital en el dispositivo se autoriza la asociación de este dispositivo a través del motor de relaciones de 4Job con mi usuario en este caso lo que ocurrirá de ahora en adelante es que todas las transacciones de alto riesgo que requieran una autenticación multifactor pues utilizarán mi preferencia autenticación multifactor para autorizar esas transacciones en este caso notificaciones push al móvil pero si hubiese elegido cualquier otra pues se invoca esa solución que el usuario prefiera para demostrarles un poco cómo funciona una de las primeras cosas que podría hacer sería agregar algún alguna persona a la cual le regreso pagos constantemente agrego a uno de mis colegas que lo pueden conocer nuestro stand virtual si quieren alguna información ficticia de cuenta pero vemos que al intentar crear esta notificación este contacto pues se me solicita una autenticación a un dispositivo a mi dispositivo móvil como lo elegí anteriormente para demostrar un poco el motor de políticas de riesgo también una de las cosas que hablábamos autorización de transacciones basadas en riesgo pues en este caso transacciones de bajo valor por ejemplo 10 dólares podemos ver que se aprueben automáticamente no requiero un paso adicional de seguridad ya que en el contexto actual de alta confianza sobre la identidad y de bajo riesgo de esta transacción se determina que se puede proveer una experiencia al usuario sin ninguna fricción simplemente se procede el pago y ya está ahora si quiero transferir un valor adicional por ejemplo 500 dólares en este caso el motor de política evalúa las políticas que se han establecido y el nivel de riesgo y sí que requiere un factor adicional para autorizar esta transacción nuevamente una notificación a mi teléfono móvil muy bien pasamos a hablar un poco de la parte de la banca en familia que les mencioné anteriormente y una de las cosas que no quiero olvidar es que este caso de uso utiliza el motor de relaciones de 4Shop un poco lo que hablaba el establecimiento de relaciones entre los distintos usuarios y sus dispositivos en este caso establecemos relaciones también entre los usuarios y cuentas bancarias para permitir casos de uso como compartimiento de cuentas compartición de cuentas y establecer cierto control sobre qué pueden hacer qué acciones pueden tomar las distintas identidades sobre una cuenta específica mencioné que es muy relevante para otra industria y antes de que lo olvide la BBC en el Reino Unido utiliza mucho la parte del motor de relaciones de nuestra plataforma para implementar todo lo que es el control parental de contenido en el cual tienen una app para menores de edad BBC Kids y si utilizan la app para mayores que es la app BBC Normal se requiere que si el usuario es menor de edad tenga un responsable que apruebe el acceso a cierto contenido quizás no apropiado para su edad esto se hace a través de este tipo de motor de relaciones en el cual en este caso por ejemplo voy a agregar a invitar a un usuario nuevo para que comparta mi cuenta supongamos que es mi hija supongamos un nombre ficticio aquí y completamos cierta información básica ponemos una fecha de nacimiento para indicar que es menor de edad ponemos algo como 2010 y decimos que es un chalo menor de edad al crear esta identidad y bajamos un poco al esquema de relaciones vemos que se ha creado esta nueva identidad tiene relación conmigo y es una relación en este caso Gmail y vemos que se agrega un icono también para reflejar que es un menor de edad de nuevo el contexto y el conocimiento del cliente muy muy importante para proveer la experiencia una de las cosas que puedo hacer es gestionar esta relación y efectivamente establecer una relación entre la nueva identidad que se ha creado para mi hija y las distintas cuentas las cuales yo soy dueño por ejemplo en mi cuenta corriente puedo decir que sí que la quiero enlazar con ella para que pueda realizar transacciones no quiero que vea el balance de la cuenta pero sí que quiero yo aprobar cualquier transacción que ella haga y puedo establecer ciertos límites que se establecerán como propiedades de esta relación dependiendo del contexto de esas transacciones por ejemplo transferencias a otras personas gastos online dentro de una tienda física o retiro de telecajero en este caso se establecen estos límites como propiedades de la relación como tal y si lo vemos más abajo luego de que completo este paso vemos que ahora mi hija tiene una relación ya no solo conmigo sino con mi cuenta de banco también y esta relación tiene ciertas propiedades que hemos establecido por ejemplo no puede ver el balance de la cuenta y sí que puede realizar ciertas transacciones pero solo hasta cierta cantidad de límites cualquier transacción que supera estos límites requerirá aprobación de mí como representante y finalmente ya el último caso de uso y pasamos a la parte de preguntas mencioné que hablaríamos un poco de open banking el open banking es un área que bueno yo personalmente estoy bastante involucrado y en Forge en general estamos muy involucrados en ayudar a definir los estándares de APIs financieras que soportan el open banking yo personalmente he estado involucrado en Londres en el Reino Unido en los grupos de trabajos que han definido el estándar del UK open banking en el Reino Unido y sí que vemos esto ya como un movimiento a nivel mundial en Latinoamérica ciertamente en Brasil México Colombia quizás en la delantera y Argentina quizás en la delantera de este movimiento para los que no conocen un poco lo que es el open banking se basa principalmente en establecer y impulsar la innovación en servicios financieros al permitir a terceras empresas típicamente lo que llamamos las fintech o las empresas tecnológicas de finanzas a acceder la información de clientes en bancos establecidos para poder proveer servicios financieros innovadores esto requiere por supuesto la autorización de yo como cliente para que este servicio tercero pueda acceder a la información de mis cuentas y también requiere autenticación robusta como las que el EGM estaba mostrando hoy para asegurarse que cuando un tercero intenta bien sea realizar una transacción contra mi cuenta o acceder a cierta información de mi cuenta yo esté ahí para autenticar con un alto nivel de certeza de que esa operación la estoy realizando yo en este caso lo que les quiero mostrar es un flujo de open banking basado en un servicio de agregación de cuentas en el cual uno de los casos de uso más típicos es el utilizar un servicio de tercero para gestionar todas mis cuentas en un solo sitio un problema bastante común para las personas que tienen ya un tiempo operando en el entorno es tengo cuentas con cinco bancos distintos no tengo una visión global de mis finanzas lo que se hace es que un servicio tercero en este caso un fintech nuevamente utiliza una aplicación demo que llamamos Wealthforge accede a través de la API de los bancos a toda la información de todas mis cuentas y me muestra esa información a nivel globalizado es un caso de uso bastante típico hay muchos otros esto se basa en la innovación lo que les muestro ahora es un poco el proceso de registro de un usuario con este servicio de terceros y como al crear una cuenta se me permite establecer un enlace con mis cuentas que pueda tener en alguno de estos bancos en este caso como hemos estado viendo puede ser Forgebank y se hace una redirección a una página de consentimiento directamente en el banco en el cual yo autorizo a mi banco en este caso Forgebank a compartir cierta información con este servicio de terceros podemos soportar un nivel de alta granularidad por ejemplo no quiero que vea mi identificador al cual le tomamos la foto con el servicio onboarding tampoco quiero que vea mi geobicación y además solo quiero compartir la información de mi cuenta corriente y no de mi cuenta de crédito por ejemplo al aceptar estas condiciones como mencioné se lanza lo que se llama el Strong Customer Authentication en terminología Open Banking o la autenticación robusta autorizo con mi huella digital en este caso en el iPhone si fuese un iPhone más nuevo fuera Face ID en este caso tengo un iPhone 8 y vemos que se ha completado con éxito el proceso de consentimiento y autenticación y por lo tanto ya puedo tener acceso a la información de mi cuenta incluyendo las últimas transacciones que hemos hecho desde este servicio de terceros y con esto concluyo mi demo un poco les quería decir por qué elegir antes de pasar a preguntas pues creo que queda bastante claro a través de la presentación pero somos el único proveedor con capacidades y experticia en esta área de comienzo a fin que engloba todos los requerimientos de la gestión de la identidad durante su ciclo de vida una estrategia enfocada en valor añadido asegurarnos de que inmediatamente tenga un entendimiento del valor que agregará la solución y un esquema prescriptivo de migración y no solo migración sino también coexistencia con plataformas legacy que sabemos que muchas veces es muy difícil dejar atrás un poco todo el legacy que tienen en el entorno finalmente una plataforma preparada para el futuro como pueden ver trabajamos no solo con identidades de usuarios y dispositivos sino también en el internet de las cosas por ejemplo y todas las tecnologías que muchas que vienen ahora y muchas que ya están acá muchas gracias por su atención y pasamos quedo a su orden si tienen alguna pregunta o tienen alguna duda que quieran aclarar claro que sí Carlos aquí hay preguntas y me encantó este demo aprendí un montón espérate yo prendo acá mi camarita para que me vean hago lo mismo bueno mira una de las preguntas la app de móvil a ver espérate un momento y amplio acá la pregunta la app de móvil permite primero autenticación barométrica para luego más bien otorgarme un un choker un token bien sí al fin de cuentas existen distintos esquemas pero la mayoría basados en tokens de distintos tipos puede ser un token single sign-on el cual te permite acceder a distintas aplicaciones con ese token o puede ser un token de esquemas de federación como un token OOS2 o un token OIGC también son algunos ejemplos aquí hay un comentario muy bueno que dice excelente presentación así que felicitaciones y dice que sí sí que ya van de salida las contraseñas interesante sí yo creo que no no veo el día en que ocurra te lo digo porque está bastante bien establecido que la contraseña es el punto débil de la seguridad tanto las contraseñas que eligen los usuarios de baja seguridad tanto como la reutilización de las contraseñas para muchos distintos servicios perfecto 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 Maritza hay un anuncio que queremos hacer acerca de Forge Rock Carlos esto es una gran sorpresa que ustedes le tienen a los asistentes de Forge Rock y yo quiero saber cómo yo también puedo participar si es que puedo participar Edgar si me lo permite pero espera es que yo quiero yo quiero ver la reacción de Carlos si Carlos puede habilitar la cámara por favor me hace falta verte Carlos y yo creo que también todos los asistentes estoy oye como así que van a dar un bono de Amazon de 100 dólares yo quiero eso cómo podemos participar los asistentes cómo pueden participar para adquirir un bono o sea 100 dólares me compro una ropita un micrófono me compro una cantidad de cosas sí correctamente sí que estamos rifando de forma aleatoria hemos rifado de forma aleatoria a todas las preguntas todas las personas que han hecho preguntas a través de la presentación como agradecimiento por su atención hemos rifado un voucher de 100 dólares para Amazon y me complace informarles que tenemos un ganador wow así bueno primero que todo antes de que lo anuncien ¿se había ganado? sí si había ganado pero primero que todo antes de que lo anuncien ¿cómo van a confirmar la identidad del ganador? porque aquí tenemos muchos profesionales de ciberseguridad que van a decir soy yo tú pues me tendrán que hacer como hice yo en la demo y me tendrán que presentar el documento aquí en la cámara ok ¿y cómo fue esto? explícame ¿cómo fue la metodología? ¿qué pasó con esta? ¿la gente participó ayer? cuéntame un poco como para que los asistentes sepan y quién se ganó este bono de 100 dólares por Amazon para comprar cosas en Amazon sí pues para que no piensen que era que los teníamos enganchados no hemos dicho nada al principio para que no piensen que era que tenían que pasar por la presentación la forma en la que hemos hecho es que toda la gente que ha interactuado a través del chat y ha realizado preguntas hemos elegido las preguntas más interesantes y hemos elegido aleatoriamente un ganador que ya lo tenemos excelente ¿lo pueden anunciar o lo van a anunciar en privado? lo anuncio en estos momentos y el ganador es el Quintero Gómez director de seguridad de información de Colfondo ¡guau! ¡no puede ser! ¡lo tuvimos esta mañana! con él estuvimos esta mañana felicidades Elkin ¿qué hizo para ganar? cuéntanos ¿qué pasó? ¿por qué Elkin ha estado juicioso ahí? aleatoriamente los participantes desde la conferencia hemos sacado el sombrero y ha salido el nombre de Elkin bueno pues felicitaciones a Elkin y eso pasa Edgar por la constancia la disciplina por estar ahí permanentemente en las conferencias por estar navegando en los diferentes stands y Forge Rock pues entrega un bono de 100 dólares para hacer compras en Amazon ¡qué maravilla! fue chévere muy chévere esto muchas gracias a Forge Rock excelente patrocinador y todo cuéntame Carlos van a tener sesiones especiales en el stand de ustedes ¿correcto? sí tenemos sesiones especiales la demo que les he mostrado mi compañero Alex López estará también corriendo varias demos nos pueden visitar en el stand virtual a cualquier hora y estamos allí preparados para atender cualquier necesidad o pregunta que tengan así que bienvenidos sean excelente excelente y terminamos a tiempo con las 10 y 59 ¿qué vamos a hacer ahora Maritza? pues invitar a todo el mundo a que recorran los stands los patrocinadores que puedan interactuar conocer más de cerca el mundo de cada uno de ellos dentro de los stands virtuales que están organizados en este evento de ciberseguridad de tactical de virtual ¿cuál es la idea? esto que nos está diciendo Carlos, por ejemplo hay más información actividades pueden agendar sus citas de trabajo agendar negocios que es muy importante también pueden ir a la sala de networking Edgar y lo decía esta mañana Elkin Ferney que para él era muy importante hacer relacionamiento con otras personas a nivel mundial porque les interesa mucho pues acercarse en conocimientos en ideas porque claramente cada una de estas empresas trabajan en temas de ciberseguridad y proteger a sus usuarios proteger a los administradores que son temas fundamentales que hemos venido escuchando y viendo con cada uno de los conferencistas y por supuesto esperarlos 2 y 30 de la tarde en punto porque estamos generando como esta puntualidad y agradeciendo muchísimo la asistencia de cada uno de ustedes a este segundo bloque del segundo día de ciberseguridad Edgar Así es y entonces la invitación sí es para que todos pasen por los salones de los patrocinadores de nuevo hay varios que tienen algunas actividades especiales el día de hoy así que todos son invitados Edgar y acá yo lo juiciosa levanto la mano para no interrumpirte es que quiero que precises por favor dónde quedan grabadas las charlas para aquellas personas que por otras responsabilidades otras cosas no pudieron acceder dónde pueden encontrar las charlas grabadas conferencias en el aquí mismo en el auditorio principal hacia abajo de la agenda al final de la agenda van a ver la sección que se dice on demand y ahí van a encontrar las grabaciones de las sesiones pasadas en este momento tenemos las grabaciones de la mañana de ayer nos ha tomado un poquito de tiempo un poco de tiempo pero ya la estamos subiendo poco a poco la plataforma entonces hoy ya van a estar listas todas las de ayer y esta noche o mañana más tarde del mañana antes de que comencemos el evento de nuevo el tercer día van a estar ya disponibles las de hoy y de nuevo y frente a eso cuando ya se termine el evento esta información va a quedar en la página de Tactical Edge es decir la gente que quiera acceder a Tactical Edge tu página pueden encontrar esta información o solamente va a quedar para el evento es que es una pregunta que me están formulando internamente ok la sí muy buena pregunta la la plataforma queda abierta y queda accesible para todos hasta el fin de mayo hasta el fin de mayo la van a tener abierta todo el mes de mayo pueden entrarla múltiples veces pueden seguir en comunicación networking ver todas las grabaciones pueden continuar haciendo preguntas con los patrocinadores aunque ya haya pasado el evento que eso es espectacular ah buenísimo ahora entonces todas las grabaciones van a estar aquí ya en junio el primero de junio ya montamos estas presentaciones en el canal de youtube de Tactical Edge y en la página web de Tactical Edge entonces para todos que sean que están aquí se han registrado obviamente están las las grabaciones disponibles el resto del mes para los colegas que quieran verlos se pueden registrar está el registro va a estar abierto hasta el final del mes y bienvenidos a todos Edgar voy a hacer un comentario chistoso que me hicieron dale porque como yo soy presentadora de noticias y estaba ahorita taggeando mis publicaciones para darle visibilidad también a este evento con los periodistas colegas y demás me decían oiga y es que en casa no se cambian es que no ayer tenía una blusa azul que era parecida a esta no yo si me cambio todos los días obviamente sino que el comentario fue que también estando en casa me pongo la pinta como si estuviera presentando en un escenario en físico porque me encanta estar bien pero claro que me cambié la música no solamente eso eso también es una recomendación que hacen muchos los psicólogos y muchos profesionales de que trabajar desde casa hay que estar mentalmente programado como lo estamos aquí todos y parte de eso es no trabajar desde la cama y no trabajar en pijama por dios y yo me puedo poner de pie y estoy con vestidito súper bien puesta y demás exacto nada un comentario chistoso que me hicieron lo quería compartir con los asistentes esperándolos a las 2 y 30 de la tarde en esta segunda jornada Edgar feliz almuerzo feliz descanso y nos vemos y recorran por favor los eventos muchas gracias a todos muchas gracias Carlos muchas gracias Fortrack y Netscope esta mañana los dos patrocinadores que presentaron y muy agradecidos con ellos